Bueno chicos, bienvenidos a nuestro segundo vídeo de una serie de vídeos que no sirven absolutamente para nada, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un problema muy serio, un problema que tiene mucha gente que, bueno, aunque me veáis que me ría o me dé la risa de vez en cuando, yo que soy un cachondo mental, o sea que no hagáis ni caso, pero esto es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio porque hay mucha gente que se levanta por las mañanas y no se encuentra, no se encuentra, no se encuentran a sí mismos, no se ven, no saben dónde están y eso es un problema serio, ¿eh? Es un problema serio. Yo esta mañana, por ejemplo, cuando me he levantado, nada más levantarme digo, me cago en todo, no me veo por ninguna parte, no sé dónde estoy. Total que digo, bueno, no me voy a poner nervioso, me lo voy a tomar con calma, con tranquilidad, porque esto yo creo que se puede solucionar de alguna forma. Y entonces lo que he empezado a hacer ha sido lo siguiente. Lo primero que he pensado es, voy a buscarme. Si me busco, a lo mejor me encuentro. Y si me encuentro, ya estoy conmigo. Y si estoy conmigo, pues ya soy yo. Claro que antes de perderme, yo era yo también. O no, nunca se sabe, porque alguna vez no sabemos quiénes somos. Podría ser Spiderman, Superman, no sé. El caso es que he pensado, voy a buscarme. ¿Bien? ¿Y qué ha sido lo primero que he hecho? Pues lo primero que he hecho ha sido buscar por las habitaciones. Me he ido al dormitorio, luego he venido al comedor, me voy al patio, busco por todas partes, no me encuentro por ningún sitio, pero yo, como soy una persona tranquila y además que tengo mucha paciencia, he pensado esto, hay que echarle paciencia tranquilamente, voy a seguir buscándome. Tarde o temprano me tengo que encontrar en algún lado. Claro. Total que ya dando vueltas y vueltas y vueltas me da por ir al servicio. Fíjate por dónde. El único sitio de la casa donde tengo un espejo. ¿Y por qué tengo un espejo ahí? Si yo estoy calvo y no me peino nunca. Soy una persona que tiene pelo, normalmente se va al cuarto de baño, se mira en el espejo y a peinarse, ¿no? Ponerse guapo, tal y que cual. Yo es que ni me afecto ya siquiera. Digo, ¿para qué? Si a mí la barba no me molesta, no me estorba. Que estoy más feo. ¿Y qué? Que nadie se quiera acercar a mí. ¿Por qué no se acerque? ¿Qué hago yo? Cada uno es libre de hacer lo que le apetezca. Eso está claro. Total que ya me voy al servicio y me da por mirarme en el espejo. ¡Hombre! ¡Por fin te encuentro, macho! Me está muy mal. Vamos, que llevo todas las mañanas buscándote. Bueno, macho, ¿te crees que esto puede ser? Todo el día buscándome, todo el día buscándome y resulta que estás aquí. Pero si esto es impresionante. Pues sí, llevo todo el día aquí esperándote, macho. Digo, madre mía, este tío no me encuentra, este tío no me encuentra. Hombre, por favor, que estoy aquí en el espejo, macho. Bueno, como habéis podido comprobar, no es tan difícil encontrarse. Yo me he dado cuenta de que buscando un espejo y mirándote en él, ya, ya, ya te has encontrado, ¿eh? Ya, pues te has estado buscando todo el día para allá y para acá, perdiendo el tiempo y tal, y luego al final resulta que estabas ahí. Así que no te habías dado cuenta. No os alarméis. Y si no os encontráis, pues nada, chicos, a mirar, a buscar un espejo y ya veréis que pronto os encontráis. Se me traba la lengua y todo, ¿eh? Es que algunas veces la lengua es difícil de controlarla. Tienes ahí, tú sabes que todos los días la estás controlando, pum, hacer deporte con ella, dándole la lengua, hablando con gente, con unos y con otros, pero algunas veces no sé qué le pasa, que se mete ahí entre los dientes y tal, y se hace ahí un fisco la lengua que flipas en colores. Bueno, no me enrollo más porque parezco ya una persiana y hasta el próximo programa.